Saludamos vía telemática el analista jurídico constitucional Augusto Tandazo, quien nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Y un saludo a la gente que se conecta con este medio de comunicación. Señor Tandazo, finalmente la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, emprendió su viaje a Tel Aviv el pasado 8 de diciembre. Desde su punto de vista, ¿ella hizo bien en asumir este cargo como embajadora extraordinaria propuesto por el gobierno del presidente Novoa o debió haber renunciado? ¿Cuál es su punto de vista? A ver, ella no le dio gusto a Novoa de que ella no acepte ese ejercicio de ese cargo. Porque la decisión de Novoa es sacarla de la vicepresidencia. Le hago notar una cuestión. Antes, mucho antes, Novoa emitió un comunicado en plena campaña electoral y dijo que Verónica Abad tendría tres funciones. Una, encargarse del tema de los migrantes. Otra, las relaciones sociales, lo cual es una barbaridad. Relaciones sociales con el tema, con los países del Caribe. Y tercero, las relaciones con los 50 países de África. O sea, cuando en la campaña Novoa dijo eso, era un poco la quiero tener lo más lejos posible. Y después encontró algo que es realmente inentendible, que le mande a Israel. Pero además, la forma en que la manda y las cosas que se dicen, para, dice textualmente el decreto, para evitar el escalamiento del conflicto. O sea, imagínese usted, Verónica Abad va a evitar el escalamiento del conflicto entre Gaza, entre la franja de Gaza e Israel. O sea, es una barbaridad. Pero además, la mandan a Israel, como que los palestinos, a una persona que se radique en Israel, la van a asimilar como una especie de persona confiable para que pueda mediar en algún tipo del conflicto. O sea, es una tomadura del pelo nacional e internacional que nos avergüenza. El hecho que la quería tener lejos y Verónica Abad se puso a culpar del envío porque ella estuvo en contra del pacto con la Revolución Ciudadana. Cuando la decisión de Novoa de sacarla de este tema, sacarla de aquí, del Ecuador, y que se vaya al exterior, fue muy anterior a este pacto legislativo que se hizo. Es la realidad y Verónica Abad no debe saber, pero absolutamente nada, de los orígenes de ese conflicto, las causas de ese conflicto. Pero además hay un tema. Es un tema tan grave que ni siquiera las grandes potencias en un determinado momento lo pueden controlar. Y Verónica Abad no ya disqué para solucionar ese conflicto. Es una tomadura del pelo. Doctor Tandazo, ahora, ¿qué pasa con la figura del vicepresidente de la República en el Ecuador? Porque desde hace algunos gobiernos se ha notado un distanciamiento. En este gobierno de entrada prácticamente fue marcada el distanciamiento entre Novoa como Abad. Pero desde su punto de vista, quizás dentro de la reforma constitucional del país, ¿debería abolirse la figura de la vicepresidencia? Imposible, porque eso sería más o menos consolidar un gobierno monárquico, en donde solamente el presidente sea el que maneje las cosas. Un gobierno, un sistema presidencialista siempre tiene la figura del vicepresidente. Lo que pasa es que los presidentes cuando llegan les encanta manejar omnímodamente el poder. Y entonces inventan cualquier cosa. Mire lo que hizo Moreno. Moreno violó la constitución de otra manera. Le quitó funciones al vicepresidente. Incumpliendo lo que dice la norma constitucional, que dice que le tendrá que dar algún tipo de función, la que sea. Aunque sea que barra los pisos de la vicepresidencia, pero alguna función no le dio nada. O sea, cuando les estorbe el vicepresidente por alguna razón, sencillamente optan por estas vías inconstitucionales, porque no han sabido ser capaces de escoger a su binomio. Y a veces los binomios son impuestos por una serie de circunstancias. Entonces se dan este tipo de cosas donde quedamos pésimamente barra ante la opinión nacional y mucho más internacional, que es lo que menos ve el Ecuador. Internacionalmente el Ecuador cae, pero a nivel del piso con este tipo de situaciones. Sin embargo, doctor Tamdazo, el simple hecho de que la vicepresidenta Abad ya esté en Tel Aviv significa entonces de que el gobierno de Novoa ya prácticamente es un gobierno monárquico, porque no hay figura de una vicepresidenta en el Ecuador. A ver, Novoa es una persona, posiblemente por el tema de que él es hijo de una familia muy rica y obviamente él tiene esos arranques a veces de autoritarismo que no le dan, ¿no? Como por ejemplo, y además del lucimiento personal que no le dan, que sirven para llenar los medios de comunicación y engañar a mucha gente que es muy fácil de engañar. Como por ejemplo, irse a sentar en el Consejo de Seguridad de la ONU, como que la presencia de él va a generar algún tipo de cosas. La presidencia del Consejo de Seguridad se la maneja por turnos y le tocaba en ese momento a la presidencia del Consejo. Al Ecuador va y se sienta, claro, eso tiene un impacto en la gente del Ecuador y la gente del Ecuador cree que está haciendo una gran cosa. El Ecuador no es nadie dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque los que mandan el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son los miembros permanentes del Consejo que tienen poder de voto, que son Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y China. El resto son de adorno nada más, los 10 miembros no permanentes son de adorno. Pero se hace este tipo de shows para ver qué pasa, se entrevista con el presidente de Ucrania. O sea, seguimos en campaña, en otras palabras. Seguimos en campaña y no nos damos cuenta que tenemos que aterrizar. O sea, queremos resolver el problema de Gaza y de Israel y posiblemente el de Ucrania con Rusia. Pero aquí donde están quemando las papas es acá en el Ecuador. Un país que está quebrado y a punto de caer en el precipicio, no en meses ni en años, en los próximos dos o tres meses. No hay... Pagaron noviembre con dinero de la Corporación Financiera Nacional los sueldos de noviembre. Doctor Novo, doctor Tandazzo. Diciembre no sé con qué van a pagar, dígame. Doctor, ¿cuál va a ser el escenario una vez que el presidente Novoa decida lanzarse a la reelección en el 2025? Porque él va a tener que pedir una licencia y no hay vicepresidente en este caso para dejarle encargado el tiempo que dure la campaña. ¿Cuál va a ser el escenario cuando él pida esa licencia? Lo que usted acaba de decir es un hecho muy cierto en ese y en otros casos. Porque en circunstancias normales se supone que el presidente está atendiendo determinados temas desde el exterior, pero puede haber algún hecho de fuerza mayor o caso fortuito que obligue a que el vicepresidente asuma temporalmente. Voy a ponerle un ejemplo. Se enferma el presidente Daniel Novoa, no solamente que lleguemos al 2025. Se enferma el presidente Novoa y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya la vicepresidenta está en Israel. O sea, es un país que no termina de ponerse pantalón largo. No termina de ponerse pantalón largo. Y le hago notar una cuestión adicional. Usted va a tener una entrevista dentro de pocos minutos y es un tema central para el país. El famoso tema de la nueva ley que mandaron. Él envió la ley el 28 de noviembre de este año. La asamblea tiene 30 días para pronunciarse. Se llega con las justas a fines de diciembre. Fines, fines de diciembre. Si la asamblea le cambia alguna cuestión a la ley, Novoa no tiene otra alternativa que llanarse a lo que diga la asamblea. Porque si él hace una objeción parcial, un veto parcial, automáticamente vuelve a la asamblea y tienen 30 días más para pronunciarse. Si la asamblea se pronuncia después, o sea, en enero de dos mil veinticuatro, la reforma en materia de impuestos tendrá que ser implementada lo que se apruebe para el dos mil veinticinco. Fíjese usted un tema que la gente en el Ecuador no la no la contempla, no la nariz. Y todo el mundo cree que ya y que esto va. Esto está en el aire, como muchas de las cosas están haciendo. Entonces, con esa realidad se están tomando los temas en el Ecuador. Vamos a pasar la página en cuanto a temáticas de coyuntura nacional, doctor Tandazo. ¿Qué está pasando actualmente en la Asamblea Nacional cuando les corresponde a ellos legislar y también fiscalizar? Sin embargo, en materia de fiscalización, ¿el juicio político a la fiscal Diana Salazar es inminente? A ver, hay un tema que yo no le entiendo. Hay muchos, mucha gente política y analistas que que dicen que no se debe ir al juicio político. ¿Por qué sería de alguna manera meter las manos en la justicia o alguna cosa? La Constitución, como es obvio y en todas las constituciones, contempla el juicio político a la fiscal, al fiscal general del Estado. Entonces, ¿qué quieren? Que esa disposición constitucional se convierta en letra muerta. O sea, que no se la aplique nunca, porque no les da la gana. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, que se opone al juicio político, sin embargo, de que aprobó que se lo trate. Lo cual no quiere decir que voten a favor de la censura, más que de la censura de señalarla a la señora fiscal general del Estado como una persona que cumplió sus funciones. Por una razón sencilla, la fiscal general del Estado ha sido un actor político del Ecuador permanentemente. Y en el caso actual, tiene el caso JJ Franco, de la persona que le maneja todos los intereses a Jaime Nebot. Y entonces, si ella acelera ese tema, lo despierta ese tema, se va a despertar una cantidad de información que los va a afectar a los social cristianos. Entonces, maquillan su posición diciendo que no están de acuerdo, que la justicia, que la impunidad, que no sé qué. Son interés creados por la fiscal. La fiscal sabe de dónde los tiene cogidos a los social cristianos. Pero en todo caso, ¿quién en el Ecuador, siendo serio, siendo serio, diga que la fiscal no es selectiva en sus pronunciamientos y en lo que investiga, y en lo que no investiga, sencillamente le está mintiendo al país. Le voy a poner un ejemplo. El teniente Rodney Rangel declaró, declaró lo siguiente, que cuando ellos fueron donde el fiscal Valda, con el teniente coronel Lerazo sobre el caso León de Troya, el fiscal Valda les dijo que recibió la llamada de la fiscal general del Estado de que suspendan la investigación y que cierren el tema. En qué país del mundo, del mundo, la fiscal o el fiscal general del Estado que tiene a su cargo la investigación preprocesal y procesal penal, en qué país en el mundo la fiscal ordena que se cierre una investigación para que no se desarrolle esa investigación en un proceso penal, en lo que se debía haber tratado fundamentalmente. Entonces, ¿qué me digan? Que no hay causales para el juicio político, por favor. O sea, eso es ya tomarme de espera. Y luego reducir a la mínima expresión el caso León de Troya. Voy a ponerle un ejemplo. Los ejemplos sirven para que la ciudadanía aprenda. El tráfico de influencias del que habla la fiscal general del Estado. Tráfico de influencias. Vamos a poner el ejemplo, el caso del tráfico de influencias para la designación de Bernardo Manzano, ministro de Agricultura. Ya entre Chérez y Danilo Carrera se pusieron de acuerdo para que vaya de ministro de Agricultura Bernardo Manzano. Pero nunca lo hubieran nombrado, jamás. Si el presidente Lazo no ponía el ejecútes y ponía el decreto para la designación de Bernardo Manzano. Entonces, estamos ante un caso. De estos hay otros más. En donde sí se ha cometido tráfico de influencias, pero sucede que Guillermo Lazo no está metido en nada para la fiscal general, cuando es el que realmente le da forma y materializa el tráfico de influencias. Y le quieren tomar el pelo del país de que no existe ninguna responsabilidad de Lazo sobre este tipo de temas. Doctor, sin embargo, la fiscalía emitió un comunicado que el informe de la unidad técnica legislativa advertía que la solicitud no cumplía con estos requisitos y más bien hablan de una flagrante transgresión al principio de independencia de funciones. A ver, son leguleyadas para que la gente se confunda. El hecho es que cuando existe una noticia criminal del cometimiento de un delito y el tráfico de influencias es un delito, cuando existe esa noticia crímenes, está obligada la fiscalía a investigarla con informe de la unidad técnica legislativa, sin informe con esto o con el otro, que no le tomen del pelo al país. O sea, que no le pueden tomar del pelo al país. Tenían que investigar. Y no solamente el caso de tráfico de influencias. El Ecuador entero lo sabe. Hoy de mañana, por curiosidad, estaba volviendo a leer el informe del caso León de Troya. Pero no solamente partes chiquitas, todo el informe. Ese es un caso que se inicia con investigación de la vinculación de ciertas personas al narcotráfico. Que eso no se haya investigado en el Ecuador, porque la Corte Constitucional, de alguna manera, alcahueteó que eso no se investigue. Y luego todo el mundo mira para cualquier lado. Y sin embargo, están yendo a tramitar este momento en la Asamblea la ley de lavado de activos. Entonces, ¿qué cara tiene tramitar la ley de lavado de activos cuando el caso León de Troya, en materia del narcotráfico y relacionamiento con la Magia Albanesa, no quisieron, no quisieron que esta olla de grillos se destape? O sea, un país realmente de pura farsa, de puro show. Doctor, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Siempre a las órdenes. Que Dios los bendiga. De igual forma a usted, doctor. Este fue el diálogo junto al doctor Augusto Tandazo, quien es analista jurídico constitucional, con quien precisamente abordamos temas de coyuntura política nacional.